¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 de fortales, pide carna, pide tranquilidad, allá atrás, el córner por parte de los dos blancos, y acá entra y el arón, va por tierra, pero no va a haber nada, rellenaron inmediato, así que se viene y recorre en el arón, y ahora menos 10, y ahora se lleva en la otra despedida, para salir a la red, de las piernas, de la principio, y ahora se lleva a la red, de las piernas, y ahora se lleva a la red, de las piernas, y ahora se lleva a la red, de las piernas, y ahora se lleva a la red. ¡Qué bonita me fecha, qué bonita! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Esta escuela nacional preparatoria ¡Gracias! 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 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 1 12 13 14 15 11 12 16 15 15 15 Y luego queda la señora de Cuba aquí, por un suma. Y luego la señora de Cuba es... ¡Egole, güey! 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 Y ahora nunca abajo, la nueva formisión, Pista Alvará. Es Bus... ...Burros. De la número 49. Entrega el balón, nos mostró. Y la defensiva va a precipitar por una pérdida. Una llama... Será segunda y once. ¡Gusto avanzar! ¡Gusto avanzar! de la carrera de Néstor en el 1.58 de los órganos que hizo la taquera en el pitch en el bloqueo para el par de el par de en el engano el paso en el centro la despegue pilla recepción libre no los ponemos para pillar el balón pero lo hace el efectivo desabiertos formación estepeta para victoria el programa aquí está en el centro bajo le llega a presión y pasa ese tratado van a mover esta buena escasa le van a mover de la nueva escasa o sorry de la nueva escasa del 2014 se regresa la intención de los blancos ¡Gracias! 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 Después de reuniones para la familia estáledo y así Cuarta oportunidad, la tarde de cerraronada, patada tendida Ahí regreso desde la noche 3 Luego reseptado, porque sabe que ahora tenemos la oportunidad para generar llaves Sigue... unas, las 15 todavía ¡Gracias! Segundo da un 10 por avanzar, Luz que reza Torre, ¡Victoria! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 El que Peláez está armando de esta ofensiva que tiene al menos de la derecha queRoad del poder y esta proyección ¡Gracias! 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 ח的时候 para el EFESIKA se recuperan la FEPP de la FW que el Barón de Carrió y al final recupera la pelota Ricardo sobre la línea pero no va a ir hacia adelante y desequilibraron los equipos de la Biccana y los primeros equipos de la pelea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Échale blanquillos la puerta! ¡Gracias para ponerle para el centro de espacio! ¡Vamos con la puerta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos con la puerta! ¡Aplausos! ¡Vamos con la puerta! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mamá! 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 ¡Mamá, ¡Mamá! ...No, Dios nos ha de mal poder avanzar. Viene la luchada... Llegado, Llegado, Llegado Llegado, Llegado Llegado, Llegado Llegado, Llegado, Llegado